¿Tan basura podés ser? ¿Tan basura podés ser? El fuerte descargo de Morena contra Jorge Real Morena Real está pasando un momento delicado de salud, ya que está internada y recibiendo transfusiones de sangre desde hace dos días atrás. Esto, sumado a la guerra mediática constante que tiene con su padre, hace que la joven esté viviendo una situación complicada. ¿Tan basura? Querría echar a la amiga que la está cuidando. J.R. Dios mío, no te das cuenta que estoy sola y las únicas personas que están conmigo las 24 hs. ¿Las echas? ¿Tan basura podés ser? Disparó More. ¿Tan basura podés ser? Te detesto, eso es lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Siempre haciéndote el presente y ese o ese más ausente que cualquiera. Y ojalá todo el mal que me hiciste en esta vida, y no solo a mí, te vuelva, lanzó molesta. Luego, agregó otra imagen en la que se la ve recostada en la cama de internación sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!